Eso bueno, ojalá todos los artistas empezaran a hacer esto, mira aquí el tanque como anda, por la calle Eso merece señores, un aplauso, ojalá todos los artistas cogeran parte de su fortuna cogeran parte de su fortuna para hacer estas cosas y que se grabaran para que otros artistas vean que se hace y entonces se multipliquen estas acciones porque realmente hay mucha gente que necesita de otros que les ha ido mejor Por cierto, y ese hueco en la acera, que es eso, tampoco así, bueno, el hecho es que simplemente veo que está caliente el chat Chiquichí lanzó una amenaza, mira, a mí no me amenace, lo que yo vaya a hacer lo hace, después nos venga tratando de hacer las paces Bueno, el hecho es que, oño, Chiquichí, ¿verdad? Dice aquí Chiquichí que yo se lo sugerí en un programa ¡Aplausos para el Tegue, señores que miren el programa! ¡Aplausos para el Tegue, aplausos para el Tegue! Tienen sus cosas y su li, su beriberi, pero miren el programa, y bueno, mira, Chiquichí lo dijo, no lo dije yo Lo está haciendo, aplausos para el Tegue, aplausos para el Tegue Hay más cosas que están haciendo que ahorita vamos a decir aquí que yo sugerí, sutilmente, pero la están haciendo Aplausos para la mocha en la mano, que está haciendo su trabajo, gracias, gracias, oye, no, 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 yo lo vi en su internet, no, 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 él lo hizo normal, yo lo vi en su internet Por cierto, creo que él andaba con el Tegue en esta expedición, posiblemente este mismo Tegue en esta expedición, no sé si tiene tantos o no, pero él andaba con el Tegue en esta expedición Que el Tegue en esta expedición, que el Tegue en esta expedición se convierta en un referente real, en lo que es para sus fans y sus seguidores, porque se van a invitar que él fuma, se van a invitar que toma, se van a invitar que canta, también que inviten esto, que es el reemparte de lo que se gana entre los más necesitados Aplausos de verdad, Tegue, acá samh esa cara, esta hablando de vend liability, y esa cara con esa gafa leverageBad està hablando de vendilliRI, que lo que tu quiere, Jajajajajajajajajajajajjaja En el carro, cae a en el carro, ¿qué lo que hay? Bien, ¿Limo? 3 No, no, caro, caro, es al carro, ah no fue un momento que te empezó a salvar a la gama Es esto no es feo, ¿que eso no es feo, he? Coño, bien, 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 bien bebecita mira mira esto no es feca esto no es feca en la casa bien bien muy bien Tony Santana muy bien tanque tanque esto esto es lo que tiene que irse viral estas cosas son las que tienen que irse viral viral, viral, viral hay que un pata la verdad es viral hay estas cosas entiendes las buenas acciones también la polémica son las buenas acciones tienen que irse viral esta es esta ya bueno aplauso para el Tiger felicidades esta ya es para el tono de feca mi Alec Clarito que también estuvo participando en esto como la min ven acá lo ven aquí tenemos a Brian que Brian viene el sol de para hoy me trajo pizza me trajo un agua gaseada gaseada ojo ¿entiendes? pues ya me empieza a irse a la comer ¿qué pasa un día? ¿qué pasa un día? yo lo comí todo yo comí todo déjate de confianza así que viene yo comí todo yo comí todo yo comí todo ¿tú comí todo? ¿tú comí todo? ¿tú comí todo? mentira oh no te lo estás desquitando desde los días que tuviste sin comer está fraquito así que tienes que ganar de comer para que es gorda ¿sí? that's why I still eat the pizza when you're not looking oh no me hagas eso me hagas eso dice que se va a tomar en la pizza cuando yo no lo vea ¿tú comí todo? sometimes I can be a sneaky eater cuidado ¿sí? 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 oh oh I can be a sneaky eater sí, man en realidad tiene usa la ropa de nueve años tiene seis tiene seis y usa la ropa de nueve no es una cosa inmensa está riquísimo bueno así está la cosa bueno señores